Baila en esta sobadera Porque viene bien sabrosa, hay que soba, sobadera Como goza, sobadera, como aprieta, sobadera Bailen todos, sobadera Baila en esta sobadera Ay, qué ritmo tan sabroso Y ya se ve en la pollera Porque viene bien sabrosa, hay que soba, sobadera Como goza, sobadera, como aprieta, sobadera Bailen todos, sobadera Bailen todos, sobadera Bailen todos, sobadera Bailen todos, sobadera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!